¿Ven esto? Está nevando. Está nevando. ¿Ven la nieve? ¡Buenísimo! Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, cae, 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 cae. Sobre mi cabeza, nieve, nieve, copo de nieve, cae, 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 cae sobre mi nariz. Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, cae, 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 cae sobre mi mano.